Expo Cobre 2024, Casal Ingenieros, Sauter Perú, Provegec, Confianza, Corredores de Seguros, Clínica Cavani, Media Impact, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. ¿Cuáles dirías que son las exigencias mínimas? Ya sé que es una petición difícil, pero si alguien la puede hacer, seguramente eres tú. Bueno, a ver, uno, el tema social no lo pueden soslayar, no es poco importante. Por favor, cuando vengan a Perú, cuando vayan a Chile, entiendan que son realidades distintas. No es lo mismo que Noruega, Dinamarca, Canadá, Australia. Es Sudamérica, es otra realidad. Y lo segundo, conocer bien la permisología de cada Estado y contar con la mejor gente que conozca y que los guíe. Improvisar, confiar en un contrato firmado es el peor error que puede darse. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Lo que acaban de ver es un extracto apenas de la conversación que sostuvimos hoy en el programa Globo Economía con el destacado periodista español José Antonio Montenegro, que tuvo la gentileza de invitarnos. Estuvimos antes de la pandemia, en 2019, en los mismos estudios del New York Stock Exchange, de donde se transmite este programa para el mundo. Y, bueno, tuvo él la gentileza de volvernos a invitar, por supuesto, para hablar del boom minero, del cambio de la matriz energética, del potencial de Sudamérica y, por supuesto, del Perú. O sea, tratando de hacer patria como siempre. Mi agradecimiento sincero a José Antonio Montenegro, de Globo Economía, por haber tenido la gentileza de invitarme. Realmente fue un placer estar con él y estoy seguro que habrá otra ocasión, quizá también para tenerlo aquí en nuestros estudios. Dicho esto, vamos a pasar a otro tema no tan agradable. ¿Sabían ustedes, amigos de Tierra Adentro, que un pasaporte costaba 98 soles y ahora vale 120? ¿Sabían ustedes que, aunque hayan pagado ese derecho a la renovación del pasaporte, puede pasar hasta, para que les den una cita, varias semanas? Sí, o sea, no me he escuchado mal, semanas. Bueno, esto que creíamos que solo pasaba en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, está pasando hoy en el Perú de Dina Boluarte. Y queremos tocar el tema porque nadie lo toca, es increíble. El Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, que debe estar viendo el programa, que antes era gerente de operaciones de la superintendencia, calla en siete idiomas. Además, no le conocemos la voz. Y esto es algo serio, porque no perjudica a los que quieren irse de vacaciones, sino también a los que invertimos, los que hacemos empresa, los que queremos, obviamente, trabajar. Esto es inaudito. Esto es lo que está pasando es digno, pues, de Zimbabue, con el perdón de los amigos africanos. O sea, en el Perú toda la vida hemos sacado una cita pagada y el mismo día teníamos pasaporte. ¿Ahora tenemos que esperar semanas? Bueno, definitivamente vamos a hacer campaña en este programa hasta que esto se solucione. Esto es una vergüenza que esté sucediendo hoy en un país como el nuestro, que es la segunda economía más importante de América Latina. Por eso, la próxima semana vamos a tener a una ex superintendente de Migraciones para que nos explique, con sus palabras, qué se pudre en esta instancia, en esta dependencia del Ministerio del Interior. Dicho esto, nos vamos de inmediato para tratar también un tema muy, muy delicado a propósito del asesinato que se realizó esta semana. Realmente causó estupor en la opinión pública nacional, como tiene que ser, el asesinato a un líder sindical de construcción civil. Vamos a conversar de inmediato con el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata. Esta entrevista llega gracias a Casal Ingenieros. En Casal Ingenieros somos especialistas en tanques de combustible y sistemas piping de diésel, gas natural y GLP. Casal Ingenieros es líder en proyectos electromecánicos, soluciones acústicas y control de ruido para plantas de emergencia con grupos electrógenos. Hace más de tres décadas somos Casal Ingenieros. Cuenta con nosotros. Bien, estamos con el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para hacerle una pregunta muy puntual. Jorge, este fin de semana, sicarios asesinaron a balazos y a plena luz del día al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas, en un hecho que todo el Perú vio por televisión con estupor, como me dije, y espanto, como dije hace un momento. Concretamente la pregunta es, ¿cuál es la posición de la Cámara Peruana de la Construcción ante este execrable hecho? ¿Qué le exige Capeco al Ministerio del Interior en particular y al gobierno de Dina Boluarte en general? ¿Qué tal, Oscar? Evidentemente este es un crimen lamentable, execrable y preocupante. Y lo que denota es que no estamos tomando las medidas necesarias para combatir la violencia, la ola de delincuencia que se ha instalado en el Perú y que cada vez nos agobia más. Nosotros venimos exigiendo hace mucho tiempo que haya una coordinación al más alto nivel, porque creemos que esto no es un tema que lo pueda resolver solamente el Ministerio del Interior y la Policía. Creo que tiene que intervenir con mucha decisión la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Congreso de la República. En el caso de la Fiscalía, cuando hemos conversado con el personal del Ministerio del Interior y el propio ministro, han habido quejas de que los fiscales no están a la altura, que no llegan a tiempo, que no hacen la documentación en el tiempo adecuado. Que incluso sueltan a los delincuentes encontrados en flagrancia. Así es, así es. Sueltan a los delincuentes, no hacen la documentación a tiempo, no hacen su trabajo con eficiencia y eso limita mucho el trabajo de la policía. Entonces, yo creo que acá tiene que haber un liderazgo desde el más alto nivel. Y ese alto nivel es, obviamente, desde la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tiene que convocar a un Consejo de Estado para que cada uno de los miembros de los poderes se comprometa a una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero alguien tiene que liderarlo y el llamado a liderarlo es el Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Sabemos que, en particular, y lo hemos dicho aquí en el programa, Construcción Civil, Capeco específicamente, y Construcción Civil, son esos pocos casos exitosos donde el sindicalismo dialoga permanentemente y llega a acuerdos con las empresas. Es el caso de Capeco y se está malogrando eso al poner contra la pared a los líderes sindicales. Así que estamos seguros de que seguiremos hablando de esto, por supuesto, Jorge, y las puertas abiertas del programa para ustedes. Las gracias a ustedes. Bien, hemos estado con el presidente de Capeco. Y ahora vamos a presentarles de inmediato a nuestro primer invitado en la entrevista de portada. Déjenme reseñarles algo sobre él. Diego Cereceto es ingeniero civil por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene más de 25 años de experiencia en minería y rubros afines. Ha sido gerente general de Minera Raura de Minsur, director de proyectos de Mina Justa de Mar Cobre, y ha participado en el run-up de operaciones en países como Chile, Argentina, Colombia, México y los Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad, Diego Cereceto es vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Nuevos Proyectos, nada menos que de MMG Las Bambas, y presidente de Expo Cobre 2024. La entrevista de portada de hoy llega gracias a Expo Cobre 2024. La única feria del cobre en el Perú, Expo Cobre 2024. El gran encuentro que reúne a toda la cadena de valor de la minería. Del 28 al 31 de octubre, en el Centro de Exposiciones Jockey, Organiza, Intermed Perú, Líderes en Minería y Networking. Reserve ahora su stand con la mejor opción costo-beneficio. Informes a 987-975-959. Bien, y ya está con nosotros nuestro invitado. Obviamente, al escuchar la reseña, entendió que es argentino. Y ustedes saben que nosotros aquí acogemos siempre con los brazos abiertos a nuestros amigos argentinos. Pero él, además, es un hombre de amplia experiencia vinculada al sector minero. Y hoy, en su condición de presidente de Expo Cobre, pues ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Buenas noches y bienvenido, Diego. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, Oscar. Vamos a hablar de lo nuestro. Y hay algunas láminas que nos pueden apoyar. La primera está referida de la consultora de Wood Mackenzie, que nos habla del futuro económico en Asia. Y vamos entrando en materia, Diego. Según Wood Mackenzie, el crecimiento del PBI del Asia hacia el 2050 será la suma de los PBI de Estados Unidos y América Latina. Ahí vemos el gráfico. Es impresionante. ¿Qué representa esto para un país como el Perú, Diego? Gracias, Oscar, por la pregunta. Es una gran oportunidad para el Perú el poder tener estas alternativas, estas formas de crecimiento que están ocurriendo. Y al mismo tiempo, un desafío. Es un rol que debemos interpretarlo y poder prepararnos para ese 2050. Poder tener todos nuestros recursos y todos nuestros transportes, logística, tener preparado todo para poder lograr ese aprovechamiento. Ahora, otra lámina nos muestra lo que consume el Asia. No solamente, amigos televidentes, China. La demanda asiática de cobre es realmente impresionante. Supera de lejos todas las otras economías. ¿Cómo está impactando, Diego, esta realidad de las inversiones mundiales en minería cuprífera, específicamente? Y hoy podemos decir que estamos en un momento con muchísima demanda. Hoy en día las cuentas dicen que la necesidad con la Green Energy, con todos los proyectos de renovación y bajar el carbono, están dando muchísima necesidad de crecer la cantidad de cobre en todo el mundo. Y ese es un momento que hay que saberlo aprovechar muchísimo porque nosotros en Perú tenemos yacimientos para poder dar a eso la necesidad que existe actualmente. Ahora, claro, este crecimiento, según todos los expertos, no solo la Wood Mackenzie, obviamente todos los analistas de riesgo, ¿no es cierto?, que todos conocemos, J.P. Morgan, incluido Standard & Poor's, todos dicen que es algo real, palpable e inexorable. O sea, que no hay posibilidad de que eso retroceda. No es que puede cambiar la tendencia y empezar a retroceder el cobre o la demanda. ¿Qué es lo que tú conoces sobre eso? Porque tú estás en el sector. Para nosotros las matemáticas son cantidad de recursos que pide el mundo, se pueden calcular. Hay curvas donde uno puede proyectarlo y puede dar una visión de la necesidad que existe del cobre para todos estos nuevos autos eléctricos, todas las computadoras, la tecnología que sigue avanzando cada vez más rápido requiere cada vez más cobre. Y eso lo podemos calcular y podemos proyectarlo en una producción hacia el mundo para abastecer esa demanda. Tú estuviste hace poco en tu país y me comentabas que efectivamente cuando te encuentras con colegas y con gente que quiere invertir, lo que dices es, bueno, no piensen mucho, el Perú es una buena alternativa. ¿Por qué? Mira, no solamente en Argentina, también estuvimos en la feria de Australia y la de Canadá y nos tocó representar el Perú como un país de inversión. Y está en los otros países. Y realmente hoy en día Perú tiene las características ideales para poder ser el país de inversión y desarrollo. Comparando con las características de Argentina, que es muy incipiente, muy nuevo y no tiene una cultura de minería. Comparando a Chile que le está complicando mucho sus reservas y sus precios de mano de obra, sus costos, sus tiempos de tramitología son mucho más largos. Hacen que hoy en día Perú sea el país ideal para invertir. Y lo hemos sentido, cuando te sientas a hablar con los inversionistas, con fondos, con bancos, se siente ese privilegio de queremos invertir en Perú. Ayúdenos a contactarnos porque nosotros queremos darle a Perú la primera prioridad. Sí, pues. Y claro, cuando uno habla con los expertos en finanzas, como por ejemplo José González, que vamos a hablar más tarde con él, dice que cuando preguntan, digamos en los correos financieros, ¿cómo ven al Perú? Tú lo dices boring, ¿no? En inglés que es aburrido, aburrido, pero para ellos aburrido no es malo, sino es todo está tranquilo. Tú sabes que acá lo que yo digo siempre es que estamos viviendo en el Perú una inestabilidad estable, ¿no? De alguna manera, pero más o menos sabemos lo que va a pasar. ¿Eso ayuda a las inversiones? Muchísimo. El punto más importante para atraer inversiones es tener estabilidad económica y jurídica. Eso significa que si alguien invierte en el país, tiene la seguridad que el dólar va a estar estable y que uno puede confiar que eso va a ser retornado a los que pusieron esa inversión. Perú hoy en día es uno de los, si compara con África, si compara con otros lugares del mundo, Perú es hoy en día un país estable para los inversionistas. Hay una tercera lámina, señor director, que nos habla de Latinoamérica y cómo lidera la producción cuprífera. En ese sentido, Diego, una buena noticia definitivamente es que Latinoamérica supera largamente a Asia y África en producción de cobre. Pero la pregunta ahí es, ¿están preparados nuestros países para este crecimiento que se viene? Eso es más complicado, porque no es solamente lo que ustedes conocen, el proyecto, la gran inversión que sale en la televisión. Eso es una parte del negocio. La parte de tener empresas de exploración y preparación de esos recursos también hace falta. Lo que está ocurriendo hoy con los transportes, los puertos, recién ahora estamos viendo el crecimiento de la zona de logística. Son todos eslabones del negocio que son necesarios. Y también hoy en día la educación, la preparación del trabajo con las comunidades, la integración con el gobierno, son elementos que tenemos que seguir trabajando para lograr que Perú crezca. Ahora, otra lámina de Wood Mackenzie, estas láminas nos las proporcionó esta información Rubén Arratia, a quien tuvimos el gusto de invitar también aquí en Tierra Adentro, nos habla de lo que podría ser una mala noticia. Es que según Wood Mackenzie, si Perú no se pone las pilas, al 2030 República Democrática del Congo podría quitarnos el segundo lugar como productores de cobre. ¿Coincides con esta lectura? Y en todo caso, ¿qué deberíamos hacer para que ello no ocurra? Mira, yo no soy fanático de las estadísticas de ser el segundo o el tercero. Lo que Perú crece con el cobre es inmensamente rico. Y si el Congo puede seguir creciendo también, o sea, la idea es crecer en volúmenes de toneladas de producción de Perú. Y hoy en día Perú tiene todo para ser el primero. Si nos organizamos, si ponemos trabajo en equipo, si podemos darle la visión al ciudadano común que conozca todo lo que genera el cobre en la gente. Hoy en día calculamos que un proyecto da a entre 500.000 personas vinculadas con la realización de un proyecto. La cantidad de gente que se beneficia, la cantidad de industrias chicas que aparecen vinculadas es impresionante. Ahora, la producción en Chile, mencionadas a Chile, ¿no? Y efectivamente coincido contigo, Diego. O sea, no se trata, mencionamos esto del ranking, pero podemos estar segundos, terceros, segundos, terceros. No importa, lo importante es que crezcamos. Y además hay un aspecto que tú destacabas muy bien el otro día en el lanzamiento de Expo Cobre 2024 que presides. Y es el hecho de que Perú es el país, si mencionamos a las tres estrellas del cobre, que son hoy Chile, República Democrática del Congo, porque el Congo, amigos, es otro país, República Democrática del Congo, y Perú. Perú es el país que más proyectos tiene de cobre. Exactamente. Muchos más. Además, el 100% de la inversión en Perú es privada. En cambio, es parcialmente privada en Chile. Y bueno, en el Congo ya, ni hablemos de las complejidades de producir o de trabajar en el Congo. Ahora, esto dibuja un escenario muy propicio. Y tú ves, yo no quiero comprometerte, tú eres el trabajador, pero tú ves que el Perú está tomando las medidas que debe tomar para explotar ese potencial inmenso. Mira, yo te diría que en permisología sí se nota. El ministro de Minería se nota totalmente con una visión de ayudar a empresas. Hay empresas, Tia María creo que está ahora anunciado por el ministro que va a salir adelante. Y hay una cartera de proyectos que están muy cerca de salir hacia adelante. Entonces, por parte de la economía, sí. Por la parte del gobierno, sí también se ve. Las empresas privadas, tú sabes que acá hay 10 o 15 empresas privadas que todas están haciendo sus estudios, sus análisis para desarrollar en Perú. Entonces, yo creo que estamos en buen camino, pero que es difícil organizarnos todos en la misma dirección. Ahora, claro, cuando hablamos de proyectos de inversión, se ha criticado, por ejemplo, que no se le estaban dando las facilidades para nuevas exploraciones en la minería peruana. Pero hablábamos aquí con el exdirector, en ese momento director general de minería, Jorge Soto, y decía, ok, sí, hay esos problemas, pero ojo, miren las ampliaciones. Exacto. Y las ampliaciones son además de corto plazo. Son mucho más rápidas que darle un permiso a un proyecto de cero. ¿Tú ves que por ahí podemos, digamos, seguir caminando de manera más eficiente? Hablo, obviamente, de los proyectos de ampliación de las bambas, hablo de Antamina, que ya se cristalizó, etcétera. Yo creo que los dos tienen que ir en paralelo, los dos con la misma fuerza. Lo que es corto plazo tiene que seguir, que nos da una opción de continuar los próximos años con buenos recursos, y también hay que empujar a desarrollar sectores donde sabemos que hay oportunidades y tenemos que trabajar todos juntos a desarrollar esos sectores, a trabajar con las comunidades, con el gobierno regional y crear nuevas opciones para que el Perú siga creciendo. Ahora, claro, tú sabes lo que ha ocurrido en Panamá. Es terrible, ¿no? First Quantum ha tenido un desencuentro tremendo con el gobierno de Nito Cortizo, el saliente, y ahora el nuevo no se decide si les abre o no las puertas, ¿no? Y se llega a un acuerdo. Pero indudablemente sacar del mapa de producción de cobre a Minera Panamá, que estaba teniendo una presencia importante, lamentablemente también conviene a los intereses del Perú. En cierta forma... En cierta forma. Que crece la demanda y la oferta bajó. Entonces, eso va a hacer que el precio del cobre suba y que haya más inversiones en Perú. Entonces, lamentablemente es un bien para el país, pero con un conflicto que lo tiene que resolver Panamá. Claro. Ahora, la parte mala de eso, no sé si coincides, Diego, es que esa es una mala señal. O sea, un país como Panamá que tenga una posición tan radical contra una empresa y contra la minería en general, casi proscribirla en momentos en que el mundo ha entendido que la minería convive con el medio ambiente, que es posible gracias a la tecnología convivir. En ese sentido es una mala señal, ciertamente. Yo creo que sí, que hay países más avanzados, que por algo Perú es nuestro segundo país en producción, y hay países que están aprendiendo a desarrollarse y que tienen que tener su curva de aprendizaje. Ahora, Argentina está, tú eres argentino, está abriendo las puertas, o sea, está mirando ya más hacia el mundo y también con interés al sector minero. Quizá un freno, por lo que yo conozco, corrígeme por favor, es que el hecho de tener, digamos, gobiernos, ¿no?, estados, y cada uno puede dictar su política, no permite que haya una sola política prominera en el país, ¿es así? Sí, últimamente en julio hubo un acuerdo del Gobierno Nacional con los gobiernos regionales, donde firmaron que sí iban a trabajar y darle prioridad a los minerales en una visión global. Entonces, hubo un acuerdo ahora, el principio de julio de este año, con la nueva visión de gobierno donde favorecen los gobiernos regionales la industria de la minería. Así que creo que sí fue un tiempo difícil atrás, pero ahora tiene una visión más hacia crecimiento de minería en el país. Eso es una buena noticia definitivamente. Hablemos un poco de Expo Cobre. Tú estás presidiendo Expo Cobre 2024, esta es su segunda versión. Les recordamos, amigos, que Expo Cobre es, digamos, esta es la segunda conferencia del cobre y feria mundial minera, y nuestro invitado la preside. ¿Qué se viene? ¿Por qué es tan importante realizar Expo Cobre este año? Bien. Primero es un placer para mí poder liderar con un excelente equipo de personas esta nueva responsabilidad. Les agradezco muchísimo este honor de trabajar. Y para mí la exposición es un momento donde nos juntamos, donde sirve para un montón de actividades que si uno no tiene el tiempo y no tiene esos lugares, no ocurren. Es un lugar para mí donde aparecen nuevas tecnologías, muchísimos avances que tenemos que estar actualizándonos continuamente con esos avances. Aparecen inversores que quieren charlar con las distintas mineras, con el gobierno que también viene a presentar su visión. Es un lugar donde exponemos un montón de otras alternativas. Acuérdate que para mí la minería con la agricultura pueden fusionar y trabajar en conjunto. Para mí la minería es una puente de venta de otras materias primas en Perú. El puerto va a ser un caso donde no solamente van a salir materias de minería, va a salir todo Perú hacia el mundo exterior. Entonces para mí es un lugar de contactos, negociación, tecnología. Y eso tiene que ocurrir metódicamente. Tiene que haber uno o dos por año que nos podamos juntar y ver los avances que estamos logrando. Ahora, más adelante vamos a presentar un reportaje sobre la fundición de Hilo que es realmente impresionante y que podría además duplicar su tamaño según anuncian los directivos de Sauder Perú. Pregunta, el Perú tiene tres fundiciones básicamente de cobre. ¿Podría, debería tener más o no? Creo que el caso de negocio se puede estudiar y sí puede avanzar en esa dirección. Tienen que buscar las características y desarrollar lo que sería la cadena de transporte, muchas otras facetas para que sea altamente rentable, pero sí, yo creo que es posible desarrollar un producto con más valor ganado que el concentrado puro que tenemos. ¿Qué papel juegan? ¿Cuántos años estás en Perú, Diego? Yo ya siete. ¿Siete? Sí, bastante, sí, porque dices cosas que ya no las dices como argentino, sino como peruano. Por supuesto eres argentino. Ahora, en estos siete años de aprendizaje, yo tú sabes cuando vi, yo dirijo una empresa hace 24 años que se llama Viceversa Consulting, atendemos, asesoramos al sector minero, petróleo energético, obviamente, incentivamos las inversiones, y a veces cuando se me ponen negativos los clientes, cáusticos por lo que pasa, llegó Castillo, etc., le digo, bueno, si no les gusta, váyanse al Congo. Y yo te pregunto, ¿no es Perú, hablando en serio, un lugar con todos sus defectos y problemas que tiene, como los tiene Argentina, como los tiene México, como los tiene cualquier país, un lugar estupendo para invertir y para trabajar y para desarrollar minería en particular? Sí, sin duda. Y no solamente por el recurso, sino por la gente. Yo te diría que he conocido gente de muchos lugares y la forma de ser y la forma de resolver los problemas acá en Perú es algo que no están en otros lugares. Esa adversidad, esa dificultad que aparece en el día a día, que tal vez otros lugares no lo tienen, hacen que la gente tenga ese cariño y esa forma de trabajar, que para mí es el recurso humano, la primer fuente para poder trabajar juntos. Y creo que Perú tiene todo para poder elegir la inversión acá. Estupendo, es gratificante. Siempre es reconfortante escuchar, sobre todo extranjeros, porque, claro, queremos otros ángulos, ¿no? Podemos mentirnos los peruanos, pero es gratificante escuchar a gente como tú, que además tiene, como ya he reseñado, un recorrido internacional y pensar lo que piensa y decir lo que piensa en el programa. Un poco cerrando la conversación y agradeciéndote mucho la presencia, Diego, por favor, aprovecha para invitar a los amigos que nos ven en todo el país a asistir a Expo Cobre, que se realiza del 28 al 31 de octubre, Expo Cobre aquí en el Centro de Convenciones del Jockey. Mi primero, para mí, Expo Cobre son más de 10.000 metros cuadrados de lugar de exposición. El año pasado fueron más de 10.000 personas que participaron. Y esta vez, aparte de las personas vinculadas en el rubro, que son todas las partes académicas, los inversores, yo quiero invitar a la gente común, a la gente que está cerca del choque y ve ese lugar, y se acerca y a conocer a los chicos. Hoy en día, para mí, la minería va a ser una fuente de trabajo para muchísimos chicos que están pensando qué voy a estudiar, qué voy a hacer. A toda esa gente que por ahí no conoce, que se acerquen, que entiendan cómo este producto o este negocio ayuda muchísimo al Perú en otras facetas, en muchísimas otras variables que para mí sería ideal que se acerquen a Expo Cobre entre el 28 y el 31 de octubre y poder compartir con ellos y mostrarles todos los beneficios que generan este metal en toda la gente. Estupendo. Bueno, gracias, Diego. Muchísimas gracias por todo. Esta ha sido la primera vez y espero que no sea la última, definitivamente. Seguramente no. Hay mucho por conversar. Ha sido, quédate conmigo, ha sido Diego Cereseto, presidente de Expo Cobre 2024, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, estarlo en sus estudios de Tierra Adentro, para compartir su visión. Como ven, no hay aquí chauvinismo, no es cierto que nosotros decimos que... No, hay problemas y hay problemas. Hemos empezado hablando de migraciones, este desastre de migraciones, y vamos a estar ahí detrás, por si acaso, hasta que se solucione. Pero hay cosas grandes en el Perú que hay que aprovechar y al escuchar al señor Cereseto, creo que estamos cada vez más claros de esa oportunidad. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa con nuestro segmento de pase a comercial Orgullo Nacional, que llega gracias a Sauter Perú. Este segmento hoy, obviamente, toca el caso de este destacado deportista peruano que ha dejado tan en alto el nombre del Perú en las últimas Olimpiadas París 2024. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos. Y no se muevan porque hay mucho más en Tierra Adentro. Amigos, empezamos el segundo bloque del programa después de haber conversado largo y tendido con Diego Cereseto, presidente de Expo Cobre 2024. Han escuchado de su propia boca lo que cree un extranjero que conoce el sector sobre la potencialidad del Perú. Estamos seguros que nuestros dirigentes estarán a la altura. Eso es lo que esperamos tercamente en este programa. Bien, tengo que empezar este bloque agradeciendo a los televidentes que nos escriben. Nos escriben en nuestro canal de YouTube, en las redes, tienen la gentileza de comentar el programa, de felicitar, de hacer sugerencias. Hay algunas de las personas que nos están escribiendo. Les agradecemos muchísimo. Un compromiso nuestro es renovarnos permanentemente. Es lo que tratamos de hacer. Estar siempre con la actualidad. Por eso salimos, además, en vivo todos los domingos. Es un esfuerzo que realiza el equipo entero de Viceversa Consulting para brindarles información de calidad. No nos perdemos en la anécdota, sino que tratamos de darles información de valor para mejorar las vidas de nuestros ciudadanos. Dicho esto, vamos a presentarles de inmediato nuestro reportaje de hoy. Perú, lo mencionaba hace un momento con nuestro invitado, tiene tres fundiciones de cobre que tienen implementadas sus refinerías. Sin embargo, amigos de Tierra Adentro, el caso de Southern Perú es sin duda un ejemplo a nivel mundial. Conozcan el porqué. En un mundo que camina a pasos agigantados hacia el cambio de la matriz energética, el cobre se ha convertido en un elemento esencial en ese proceso. Siendo nuestro país el segundo productor mundial de este metal, no solo está frente al reto de producir más, sino también de producir mejor. Es decir, usando lo último en tecnología que mejore aún más el proceso productivo, pero además proteja el medio ambiente. El caso de la fundición de Southern Perú en Nilo no solo es un ejemplo de buenas prácticas ambientales, sino también un caso de éxito, sobre todo cuando hablamos de productividad y eficiencia. De hecho, el consumo de energía que teníamos antes en esta fundición era pues inmenso, el consumo de petróleo, petróleo residual, comparado al que tenemos ahora. La modernización de la fundición de Nilo, ubicada a solo 10 minutos de la ciudad, significó la mayor inversión ambiental en la historia del Perú, con un desembolso de 600 millones de dólares como parte del compromiso de la empresa Southern Perú con el Estado peruano, a través del programa de adecuación y manejo ambiental que se estableció en 1996 y concluyó 10 años después. La inversión que se ha hecho en los últimos años, de hecho, en el 2007, como mencionamos la nueva fundición, en la cual permite lograr una captura de azufre arriba del 95%, pues mejora bastante la calidad de aire. Ese proyecto fue muy importante porque permitió mantener la fundición, la continuidad operativa de la fundición, obviamente cumpliendo con el gran propósito de respetar el medio ambiente. El corazón de esta tecnología es el horno Issa Smelt, que opera actualmente en prestigiosas fundiciones de plomo y cobre de países tan importantes como Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, China, India y los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el 2007, gracias a Saudo en Perú, nuestro país se unió a este exclusivo club de excelencia tecnológica. En la actualidad, la fundición y la refinería, junto con las diversas áreas de apoyo de la unidad operativa de Hilo, representan alrededor de 1.500 empleos directos, que constituyen el 30% de la fuerza laboral de la empresa. Y con ello, pues, el desarrollo económico de la ciudad, porque, como digo, hay bastante gente que trabajamos en la fundición, hay miles de empleos indirectos que tienen sus economías basadas en la operación de estas plantas metabúrgicas. Saudo en Perú es la única empresa en la minería de cobre del país, que además de mina y concentradora, tiene una fundición y una refinería de cobre. Esto le permite dar un mayor valor agregado al producto final, que son los datos de cobre. El hecho de tener una fundición y una refinería, pues, significa empleos. Tenemos 1.500 trabajadores aproximadamente entre fundición y refinería. Y, obviamente, están localizados en la ciudad de Hilo, muy cerca de la ciudad de Hilo, 17 kilómetros de lado norte, en el caso de la fundición. Pero esta importante empresa no se duerme en sus laureles y se apresta a ampliar sus inversiones y operaciones con la construcción de nuevas instalaciones para la fundición y la refinería, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible y la creación de oportunidades en la región. A lo largo de la historia de refinería, se han hecho diferentes optimizaciones de equipos, máquinas, logrando optimizar a su máxima capacidad de toda la infraestructura de refinería. Con la tecnología de cátodos permanentes, nos hemos dado cuenta, a través de las diversas pruebas preliminares, que se necesita el menor tiempo de exposición del personal, del trabajador, a temperaturas de 30 grados centígrados, lo cual va a evitar el estrés térmico en las personas, reduciendo las horas sombre en el trabajo y optimizando el personal humano. Va a ser un poco más eficiente, porque en sí va a ser, bueno, la misma cantidad de tiempo, pero la capacitación del personal va a ser mejor, porque vamos a optimizar en cuestión de rechazos, en cuestión de procesos, de técnicas, muchas se va a usar, muchas técnicas ya como que dicen que están a la vanguardia, como estábamos muchos años atrás. Quienes tienen la suerte de visitar la acogedora ciudad de Hilo, bañada por el océano Pacífico, pueden comprobar que allí se respira un ambiente limpio gracias al compromiso de una empresa minera, que entiende que su futuro también es el de la pujante población del sur peruano. Por eso, convive armoniosamente con sus autoridades y la comunidad hileña, para beneficio de todos. Afortunadamente nosotros, con este proyecto de la modernización de la Comisión del año 2007, pues ya dimos un gran paso, tanto para cumplir con nuestro compromiso social, ambiental, como también mantenernos a costos de producción bajos y dar continuidad operativa por muchos años más. Pero el tiempo pasa volando cuando una empresa como Sauron Perú y las autoridades de Hilo, donde viven 78 mil pobladores, entienden que la unión hace la fuerza no solo es un lema, sino una forma de forjar un futuro mejor y sostenible. Impresionante. Vale la pena comentar que además de las personas que aparecen en el reportaje, el gerente de medio ambiente de Sauron Perú, Darío Oviedo, es una pieza fundamental para el éxito de esta impresionante infraestructura y todo lo que tiene que ver con efectivamente asegurarse de que el ambiente sea cuidado y no sea impactado. Realmente es una tecnología de primera. Pero además de esto, no contenta con tener la fundición y refinería más moderna del Perú, Sauron Perú, planea nada menos que duplicar el tamaño de la fundición con una inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares. Eso es apostar por nuestro país. Felicitaciones a Sauron Perú por eso. Y ahora nos vamos de inmediato hasta Nazca para conversar con John Guamaní. Esta entrevista llega gracias a Probegec. Probegec, grupos de electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Probegec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Probegec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. Probegec, energía para las empresas del Perú. Una de las preocupaciones que tenemos en este programa, amigos, y por eso se llama Tierra Adentro, es promover efectivamente la agricultura, la minería, la agroindustria, el desarrollo petrolero, gasífero, eléctrico del Perú. Y en el caso de la minería, no solamente quedarnos con la gran minería, hablamos ahorita de Sauter o de la mediana, sino también de promover la minería artesanal, la pequeña minería que es tan importante y que da trabajo a tantos peruanos. Obviamente, no estamos hablando de la minería criminal, no estamos hablando de la minería ilegal, sino de la que emprende esta labor con sacrificio y quiere formalizarse. Y resulta que del 23 al 25 de agosto de esta semana se realiza en Tulín, el ingenio, en Nazca, Tulín Miner 2024, segunda convención de pequeña minería y minería artesanal que contará con la presencia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y del viceministro de Minas, Henry Luna, entre otros. Buenas noches, estamos conectados de inmediato con John Guamaní, presidente del organizador del evento. Señor Guamaní, ¿quiénes más asistirán al evento y cuál es el objetivo de Tulín Miner 2024? Muy buenas noches, queridos televidentes, y muchísimas gracias, señores, del programa Tierra Adentro por este espacio que nos han brindado para poder invitarlos de una manera total a los mineros de nuestro Perú. El día 23, 24 y 25 de agosto del 2024 estamos realizando nuestra segunda convención expoferia para la pequeña minería y minería artesanal aquí en el centro poblado de Tulín, distrito del Ingenio, provincia de Nazca, región Ica. Tenemos como objetivo básico subsanar, ver temas básicamente referidos a la formalización. Queremos aprovechar la concurrencia de los principales entes del Estado que esta vez se están involucrando en nuestra problemática a través de esta convención. Tenemos la asistencia del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Romulo Mucho, tenemos la asistencia de la congresista Marta Moyano, tenemos la asistencia del congresista Jorge Martí Corena de la región Ica, tenemos la asistencia del viceministro de Energía y Minas, el ingeniero Henry Luna, Córdoba, también tenemos la visita de un representante del gobierno regional de Arequipa que se hace esta vez presente para poder también hacer llegar su voz con respecto a los problemas de nuestra minería artesanal. Básicamente porque nos encontramos en un tiempo ya bastante prudente y álgido para tratar de resolver cuanto antes el problema de la formalización ya que sabemos que este 31 de diciembre de este año concluye el plazo que ha dado el Estado. Muy bien, perfecto. Bueno, de hecho les deseamos todo el éxito posible señor Guamaní, echa la invitación para todos los amigos que estén interesados en conocer de cerca lo que es la minería, la pequeña minería, minería artesanal y obviamente quieran formalizarse que esa es la intención para que todos prosperen. Muchas gracias y mucho éxito señor Guamaní. Agradecemos nuevamente a ustedes y los esperamos aquí en el Tulín Miner 2024 Tulín, el ingenio Nazca, Ica. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Y nos vamos de inmediato al último corte del programa, la última pausa comercial con nuestro segmento de pase a comercial Volver al Futuro. Este segmento como siempre llega gracias a Clínica Cavani. y nos vamos de inmediato a la próxima. adentro nos vamos hasta los Estados Unidos en directo desde Wall Street que llega gracias a Confianza Manejo de servicios de salud con confianza Atención rápida y eficiente en Confianza, las mejores alternativas para su empresa con confianza Somos Confianza Corredores de Seguros Estás en buenas manos Y como todos los domingos estamos conectados en vivo y en directo con los Estados Unidos y específicamente con José González, gerente asociado de GCG Advisors José, esta semana el oro superó los 2 mil, bueno, 2 mil 950 casi 2 mil 500 dólares por onza, cifra récord Dinos por favor que la hizo trepar a ese precio Es así Oscar, el viernes se llegó a pasar los 2 mil 500 dólares pero los contratos cerraron a 2 mil 490 y precisamente porque el oro está funcionando como el refugio que suele ser en momentos de cambios y de volatilidad en los mercados, por un lado hay mucha expectativa con las políticas de la Reserva Federal en septiembre esta semana que empiezas es la reunión de banqueros centrales banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming donde se espera con mucha expectativa el discurso de Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal se espera un ataque de Irán en Israel en respuesta a la muerte de uno de los líderes de Hamas en Teherán y por otro lado la invasión la ocupación de cierto terreno ruso por parte de Ucrania está incrementando las tensiones pero más allá de eso se espera que los indicadores de actividad económica en los Estados Unidos indican que tanto en inflación como en empleo ventas al de tal que los Estados Unidos podrían estar en una sorte de recesión y el mercado está convencido que las tasas de interés van a bajar en 1% en lo que resta del año probablemente medio punto en la próxima reunión en septiembre suele suceder que cuando caen las tasas de interés el oro tiende a subir Hablando ahora del cobre José ¿cuáles son las novedades del caso de Minera Panamá de First Quantum? Se suponía que y lo hablamos aquí que el nuevo presidente panameño a diferencia del saliente Nito Cortizo abriría el camino hacia la solución de este impase pero parece haberlo pateado según sus declaraciones al 2025 la pregunta entonces es ¿por qué es tan importante para la economía panameña encontrar una alternativa de solución en este serio problema con First Quantum? Primero hay que entender de dónde viene la posición del presidente Molino que era el candidato a la presidencia de Martinelli que tiene que refugiarse en la embajada de Nicaragua por un problema judicial que tiene en Panamá Molino había dicho previo a la campaña suya cuando le corresponde como candidato a la presidencia que estaba a favor de la mina sin embargo durante la campaña no habló de la mina y ya siendo presidente dijo que estaba a favor de un cierre organizado de la mina que es un poco lo que está sucediendo acaba de decir hace unos días sin embargo que estaría dispuesto y que va a tomar la decisión en el primer trimestre del próximo año de reabrir la mina para vender deshacerse de los inventarios de cobre que han quedado en la mina que había pedido First Quantum se utilicen para financiar el cierre y que encierran un problema medioambiental para el país esta semana Baric ha dicho que estaría interesado en asociarse en la mina sin dar más detalles que eso para ayudar a solucionar el problema la lectura que se está dando Baric había estado interesado en la mina en febrero pero no estuvo de acuerdo con la propuesta de First Quantum de comprar ciertas partes sino dar una solución al problema la lectura es que si se reabre la mina por los inventarios y Baric está interesado podría acaso Mulino poner el tema sobre la mesa el problema en Panamá es que la actitud antimina es muy pero muy severa similar a la que tuvimos en el Perú con Conga en el Perú hemos evolucionado mucho en relación a la mina no que desaparezcan los conflictos y Panamá es un problema fundamental porque ni el canal ni la logística ni la actividad financiera son suficientes para un problema fiscal que es estructural que podría resolverse con el turismo o con la agroindustria pero eso va a tomar mucho tiempo en la medida que la mina ya existe por otro lado si no se soluciona el problema hay un arbitraje internacional que podría costarle a Panamá 20 mil millones de dólares la ampliación del canal costó 15 mil millones de dólares y Panamá es una economía de un producto de un terno bruto de como 76 mil millones de dólares lo más razonable es atender el problema solucionarlo tratar de darle viabilidad a la mina pero primero hay que cambiar las actitudes buenas cifras que nos compartes para que nuestros televidentes se entiendan la dimensión del problema estamos hablando de perder el juicio que yo creo lo perdería digamos por las leyes internacionales Panamá por este cierre intempestivo además anulando un contrato firmado por varios presidentes estamos hablando de 20 mil millones de dólares el canal de Panamá como nos acaba de recordar José González costó 15 mil y apenas supera los 70 y pico mil los recursos las reservas de Panamá o sea que estamos hablando de algo que tendría que encontrar una solución antes que no gane el tiempo José por favor danos la última de la campaña Kamala Harris versus Donald Trump parece que sigue ella en las últimas encuestas mejorando mañana empieza la convención demócrata de lunes a jueves el presidente Biden habla mañana despidiéndose básicamente y el jueves habla la candidata y las últimas encuestas las que acaban de salir le dan 3 puntos de ventaja a Kamala Harris cuando esa era la desventaja que tenía Biden más o menos 2,5 3,5% el margen de error sigue planteando que las candidaturas están empatadas sin embargo hay un consenso cada vez más creciente que Kamala Harris no preside una campaña sin un movimiento y cuando ha habido movimientos políticos como con Reagan como con Clinton como Obama y como el propio Trump en su primera presidencia las posibilidades de triunfo son muy grandes de acuerdo vamos a estar atentos obviamente siguiendo porque como decías tú de manera provocadora hace dos semanas si creen la minería deberías estar pensando en que ojalá Kamala Harris gane porque claro lo que querías decir y quedó claro es que el discurso vamos la propuesta de Trump es contra el cambio de la matriz energética es abiertamente antiminera abiertamente antiminera muchas gracias José por cuestiones del destino como decíamos los medioambientalistas y los mineros hoy día están en la misma en el mismo plano así es bueno nos vemos el próximo domingo muchas gracias José ha sido José González estamos en los minutos finales hay gente que tiene la amabilidad bueno de escribirnos lo comenté hace un momento y a veces me preguntan entre otras cosas curiosas bueno donde visto los ternos que ustedes ven las corbatas bueno esto es obra del talentoso Luis Cárdenas de Lavalier por si acaso quienes quieran vestir así si les gusta obviamente a los que no les gusta no pero los que les gusta pues pueden ubicar a Lavalier que tienen trajes a la medida obviamente de acuerdo a su contextura también a su estilo y personalidad Luis Cárdenas es un hombre experto con muchos años en el rubro que además recorre el mundo es decir les hablo de Italia Francia para buscar las telas muchas de las cuales usa justamente para sus clientes dicho esto nos vamos de inmediato con una frase de Marie Le Pen la política francesa que dice la verdadera fuerza de una nación reside en su capacidad para unirse en tiempos de adversidad cierto gran mensaje nos vemos el próximo domingo la hora 7 de la noche 9 de la noche el canal ATV más el programa Tierra Adentro Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a acompañarnos también el próximo domingo si Dios quiere gracias el próximo domingo el próximo domingo Gracias por ver el video.